Música Me va a ganar mi rumbo, mi dirección Sabe muy cruzo los ríos y mares Sin parte abrigo y profundo Es un amor en el cual un poema Luce la patria donde nací Buscando amigos, dicha y consuelo En vano es todo, yo creo Me reaní para mí Cuando era un niño Fui en este mundo Solo en él Desde ese instante Vagos y rumbo Y hasta la tumba De esta tierra Música No tengo más hijos ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desviado Que lloró al sol Ni padre Y me dejaron Y me dejaron De la distancia Y yo se fríe Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Yo quiero sentir Un amor en el cielo Y lloraciones Para quitarme Y a mí Sufrir Tu, adiós eterno No me abandones La velaticia Y el forzo Y el forzo